¿Me estás troleando? A mí me da la tradición, lo de mayo yo. 3, 2, 1... ¡Hola, jatucillas! Soy Xamorquito y estamos aquí en el segundo episodio, bueno, parte 2, del segundo episodio de Crónicas Magistrales en la cocina de Diego Gallegos, aquí con el Chef Gamer. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? A ver. Pues básicamente para demostrarle que yo cocino mucho mejor que él. Tenemos aquí un ramen que ya hemos hecho en la primera parte. Tenéis que verla porque ha habido una cosa bastante interesante y que va a pasar ahora. ¡Dale la rulet! ¿Ruletita? Que por cierto, antes de nada, decir que en la base del ramen si estamos utilizando el magi de pollo, que está de locos y es un complemento increíble. Además te orientas súper fácil de hacer, la verdad. Así que te arregla cualquier escena. Hombre, si lo hemos hecho en el sotodósito. Eso te iba a decir, si lo hemos hecho sin problema, no puede ser difícil. Esta prueba está todo. Así que nada, chavales, tenemos aquí unos ingredientes que nos han cedido, básicamente, y a ver quién lo hace mejor. A ver quién lo hace mejor, eh. Aquí cada uno coge lo que considera, ¿no? Claro, vamos a explicar en qué va a consistir básicamente esta prueba de cocina. Bueno, vamos a contar con Diego Gallegos, que básicamente nos va a ir diciendo... Es un chef de Estrella Michelin, es un genio de la cocina y... Pero sigue. Sigue, coño, ¿qué queda para matizar? No, no, gracias por cortarme, bro. Muchas gracias. Es mi canal, te corto lo que quieras. Básicamente, pues, chavales, nos va a ir diciendo las instrucciones de cómo cocinar algo, porque yo veo esto y pienso que se ha escapado del Mario Bros. No tengo ni idea, literalmente, ¿vale? Nos va a ir diciendo los consejos que tenemos que hacer. Tenemos un tiempo límite, ¿vale? Y básicamente, una vez terminemos los platos, tenemos que emplatarlo. Y él decidirá con su criterio de profesional, y no como el suyo, quien ha ganado básicamente este súper reto. Vamos a darle caña, venga, va. Don Diego Gallegos, a ver qué pasa. Bueno, chavales, ya estamos con todo listo. Me pongo aquí en medio para que sea más fácil. Tenemos varios ingredientes, lo que tenéis que hacer es componer un ramen, una receta con esta base de pasta oriental, que sea lo más fidedigna de una receta original. Por eso tenemos una selección grande de ingredientes que vosotros, según vuestro criterio, tenéis que ver qué es lo que encaja mejor en cada tipo de producto. Pensad que no hay que cocinar nada, solo tenéis que saber qué ingredientes mezclar. Una seta, picante láminas, calzobushi, que es escama de molito, un poquito de alga, una salsa tipo soja para que alíñe, maíz. Hay cosas que no hace falta ponerla, y hay cosas que sí pueden poner. Un poquito de carne cruda, finita, cortada, como si fuera un sashimi, pero de carne. Pero en este caso, lo que no puede faltar son dos ingredientes básicos que no les voy a decir. Ah, qué bien. Porque automáticamente, si no lo podéis, estáis eliminados. Una pregunta antes de empezar. Con tu experiencia, ¿cuál dirías tú que son dos cosas que te... ¿Qué no puede faltar? Mira, te voy a decir una. La más importante que no falte, huevo. ¿Vale? Y ahí hay dos tipos de huevos. Ya tenéis que ver cuál está crudo y cuál está cocido. Eso lo sé. Venga. Es más, es más. Eso lo sé. Eso lo sé porque lo vi en TikTok. Os voy a hacer la cuenta atrás. Tenéis tres minutos para hacer la receta, y al momento que diga manos arriba, se acabó. Y recuerda que tú tienes dos, y cuando falte un minuto, tienes la putada a la hora de emplatar. ¿Vale? No hay discusión. Aquí es así. Así es la vida en la cocina. Dura. Hay que trabajar duro. Venga. Vamos para allá. Empezamos en tres, dos, uno, y dale caña. Vale, vamos. Lo primero, los huevos. No tengo ni puta idea. Esto se lo viene de todo. Mira, si te fijas, cuando gira el huevo, ¿vale? Este gira poco y este gira mucho. El que gira poco es porque es más pesado y está hecho. ¿Me estás troleando? Que no, coño. Este gira más. ¿Este está crudo? Este está crudo. Vale. Yo es que la seta, si no la hago, yo creo que voy a pillar un poquito de esto. Bueno, chicos, cuidado con los dedos, ¿vale? Y os veo un poquito bloqueado. Sí, la verdad. Venga, te voy a echar un cable. Corta un poquito de repollo. Repollo siempre va de bien. Voy de repollo. Venga, y otra cosa. Voy a dar otro tip que en un ramen siempre es bueno tener algo frito y en este caso le vamos a echar el filetillo de pollo frito, ¿vale? Ten cuidado con esta mano que eso no vuelve a crecer. Venga, ya está bien, ya está bien. Es solo para una ración. Venga, con otro ingrediente. Venga, está bien ahí. Vamos, 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 vamos. Cuidado con esa mano. Producción, ¿cuánto tiempo queda? Dos minutitos. Está perfecto. Yo después voy a analizar. Yo no puedo decir... Estoy evaluando, ¿eh? Es como sacar carnet de coche. Ojo. Cuidado, ¿eh? Os veo que copiáis mucho uno del otro. Aquí vais a inspiración. Sí, le he mirado. Recordáis que tenéis que emplatar en el plato bonito, en el plato de presentación. Vale, muy bien, muy bien ese corte de cebolla. Ojo, ¿eh? Esto está bien. ¿La roja hace llorar? Todo hace llorar. Vaya, la vida hace llorar. Yo le he ido... El amor hace llorar. El amor, yo. El amor hace llorar. Vale. Bueno, chicos, tenemos un minuto. ¿Todo un minuto? Vamos a dar 10 segundos de margen para que Oscar emplate. Venga, os aconsejo, coge lo que es el filete y cortarlo en láminas. No te olvides, no te olvides el filete. Vamos. Venga, venga, falta poco tiempo. Coge ya los platos, los platos bonitos y vamos a empezar a emplatar. Vamos. Oscar, tú ya sabes, mano derecha atrás. Vale, a ver. Y dejamos el huevo para lo último, ¿eh? Venga, 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 que estamos acabando. Quedan 40 segundos. Pero, ¿con qué emplato? Con la mano. Con la mano, bravo. Quedan emplata. Vale. Muy bien, muy bien. Vale. Vamos bien. Y ahora pon de forma armoniosa, que quede bonito, que entre por los ojos, ¿eh? Madre de Dios, no me digas, ¿eso qué es? Esta es la sopita. Venga, el huevo, el huevo, falta el huevo. Este es el cocido. Venga. ¡No, no, no! ¡No, no! Bueno, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Este que me ha engañado? Conte atrás. 10, 9, 8, 5, Si pongo un poquito más de carne se disimula. 4, 3, 2, 1 y manos arriba. Ya está, ya está, ya está. Mira, y el huevo crudo. ¡Qué fenómeno! Yo creo que en mi restaurante puedes venir a trabajar pero gratis durante un año y que a lo mejor aprendes a cocinar. Es un poco cocina de intuición. Hay que intuir que te presentes los platos, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, presentame, ¿qué creaciones es? ¿Ensaladas esas deconstruidas? Es que, a ver, ¿sabes qué pasa? ¿Cuántos ramen has comido en tu vida? Un montón. Varios, varios. Entonces, he querido darle un nuevo concepto a un ramen más sólido, más consistente. Por eso he decidido aplicar una base de ingredientes más... Muy bien, muy bien. Tiene fundamento. ¿Y tú, niño? El mío es un ramen meloso... No, ramen a la tradición, es lo de mayo yo. O sea, a mí... Además, ramen a la tradición. Es un ramen meloso con huevo crudo que creo que le da un toque distinto a lo que estamos acostumbrados y juega con las distintas texturas del huevo. Tiene la parte crujiente que es la de una... Perfecto. O sea, pues ya sabes que tenemos un ganador. Y, por supuesto, es... Oscar, bro. Bueno, ¿ganador o traidor? No, pero bueno, cada uno juega sus cartas, ¿no? Dice que en el amor y en la guerra vale todo. Todo vale, todo vale. Vale, vale. O sea, estás hablando... Dices que el criterio de un chelmiel chilín no vale. No, no, evidentemente mi plato es una mierda, pero tú eres un traidor. Bueno, pero lo importante, como digo, siempre es tener salud. Y sabéis que tenéis muchas alternativas para cocinar bien, sano y rico en vuestra casa. Siempre y cuando no te comas esto, la verdad. Bueno, no pasa nada. Ya... Mi perro ya tiene cena para hoy. Bueno, chicos, ahora vamos a agregar un poquito que ha hecho Oscar para que podamos salvar algo. Vamos a echar un poquito de col cortada finamente aquí en una esquinita. Luego vamos a echar un poquito de los portobelos. Eso es lo que yo quería hacer como por partes. Sí, perfecto. Lo ha hecho muy bien, la verdad. Luego vamos a poner el huevito, los filetitos así, de forma muy armoniosa. Vamos a poner un poquito de algas en el centro. ¿Vale? No está tan diferente de lo que veo emplatado. Claro. En vez de echarlo, le vamos a echar un poquito de unos brotecitos verdes y un poquito de calzobushi para que le dé un toque con el caldito. Mire, aquí tenemos igual, pero diferente con amor y cariño. Igual no, bastante mejor. Bueno, chicos, ahora a probarlo y ya sabéis, a disfrutar. Venga, va. A ver, yo primero que es mi obra. ¿Tú quieres probar el mío? La verdad que no. No, ¿verdad? Yo quiero probar el del chavo. ¿Sabes lo que me gustaría hacer a mí también, tío? A mí me gustaría que terminases. A mí me gustaría aprender a coger los palitos, ¿sabes? A la maldad. A la maldad. Tú eres el típico que pincharía con los palillos. Yo, no, yo soy el típico que cogería un tenedor. A ver, ¿qué tal? Está perfecto, hermano. Está perfecto. Está increíble. Ya, no, no. No, no. Me tapo el puñaco a la mano. Bueno, chavales, pues ya sabéis que, bueno, habéis visto que hay un claro, merecido y absoluto ganador que he sido yo. Pero no le sigas el rollo. Si es que... Pero que no lo digo yo, que lo ha dicho él, que no le ha dicho más. Sí, 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 sí. Que es la realidad. O sea, no te piques. Me siento traicionado. Bueno, chef, una pregunta. El que pierde debería recoger la cocina, ¿no? Ahora, no, los dos tienen que lavar por igual. Yo creo que el que ha ganado como premio empieza fregando. No, el que ha ganado se va a quedar un mes trabajando en el restaurante de prácticas y el que ha perdido fregando los platos. Todo ganancia es para el chef. Bueno, nada, chavales, que muchísimas gracias a todos por vernos, muchísimas gracias al chef por prestarnos su casa y que nada, esto en vuestra casa va a salir mucho mejor que a nosotros. Eso seguro. Así que muchísimas gracias por vernos y nada, un saludo, fantocillo. Chao. Adiós. 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 Gracias por ver el video.